Ezequiela Sánchez Fue imposible comunicarme, timbraba y nadie estaba allí Quería dejarte un mensaje, decidí que no al presentir Que tú desearías buscarme y mira me llamaste al fin Ahora hablemos de cosas bonitas, charlemos de lo necesario Hablemos de tus sentimientos, te conviene y de igual forma a mí Me encanta toda tu ternura, me gusta porque nace de tu corazón Y más porque me inspiras dulzura, me dedico solo a pensar en ti Me embruja lo extraño que hay en tu sonrisa, que cuando me regaño soy feliz Es algo distinto a lo que había vivido, con alguien muy diferente a ti Dame un beso, dame un beso, con el corazón te lo pido amor Ven, dame un beso, dame un beso, quiero compartirlo contigo Me das un beso, me das un beso, me das un beso, me das un beso, tú te doy un beso, yo Me das un beso, tú te doy un beso, yo, y así seré feliz Dame un beso, dame un beso, con el corazón te lo pido amor Ven, dame un beso, dame un beso, quiero compartirlo contigo Gloria Riesa, en el corazón de las mujeres Yo pienso que te invade el miedo, y así el encanto puede morir Yo segura de que te quiero, y tú siempre dudando de mí La vida te guarda momentos, hoy triste o siempre feliz Tu distancia ha sido el tormento, que casi no me deja dormir Me dices que esperé más tiempo, y más tiempo no puedo esperar yo por ti Ahora me tienes contenta, y que tal que tú te olvides de mí Me encanta toda tu ternura, me gusta porque nace de tu corazón Y más porque me inspiras tu dulzura, me dedico solo a pensar en ti Me embruja lo extraño que hay en tu sonrisa, que cuando me regañas soy feliz Es algo distinto a lo que había vivido, con alguien muy diferente a ti Dame un beso, dame un beso, con el corazón te lo pido amor Ven, ven, ven dame un beso, quiero compartirlo contigo Me das un beso tú, te doy un beso yo, una pareja feliz Me das un beso tú, te doy un beso yo, y así seré feliz Dame un beso, dame un beso, con el corazón te lo pido amor Ven, ven, dame un beso, ven, dame un beso Quiero compartirlo contigo amor, ven Ven, ven, dame un beso, dame un beso Con el corazón te lo pido amor Ven, ven, dame un beso Ven, 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 dame un beso Gracias.